Bien amigos, bienvenidos al canal. Vamos a hacer el trofeo de oro este de sombras del hierro, la luz de la luna. Es un trofeo de oro. Primero voy a terminar de cocer esto. Voy cargado de material, muy cargado. He estado haciendo cimientos y techos. Porque llevo un rato ya liado con esto. Y no me parecía desde el principio empezar a hacer la grabación. Sino cuando ya estuviera la cosa más avanzada. Vamos a hacer una especie de escalera de Jacob o algo por el estilo. Este trofeo se consigue cuando tú escalas lo inescalable y llegas hasta unas alturas enormemente altas. Hay unas montañas donde se consigue el trofeo. Pero de todas formas yo voy a hacerlo de esta manera. Porque esto me lo han comentado unos amigos que son unos autenticos cracks. Que se puede hacer así. Y yo lo voy a compartir con vosotros en este vídeo. Ya lo he empezado, como he dicho. Y tuve que parar porque me quedé sin cimiento y sin rollo de techo ni nada. Entonces, claro, he tenido que ir a farmear piedra y todo el rollo. Sobre todo madera. Porque piedra tengo, pero madera me faltaba hasta caso. En fin, aquí llevo de estos cimientos, me parece que llevaré unos 50. Y de techo llevaré unos 40. Porque no sé hasta dónde voy a llegar. No es plan de entrar aquí con 10 ni 15. Porque yo no sé hasta dónde va a llegar esto de altura. Fijaros lo que estoy aquí haciendo. De esta manera yo creo que va a saltar el trofeo. Pero lo vamos a ver. Vaya, antes, yendo por aquí. Cuando vi que ya me quedé. Y mira que vine con 60 bloques de esto. Esto está muy alto, muy alto. Vine con 60. Bueno, pues se agotaron. Y el trofeo no saltó. Entonces, pues dije para mí. Me tiro o intento bajar esto sin morir. Intenté bajar sin morir. Me la pegué. Y por ahí estará el cadáver de la moza. Que por cierto, no le he puesto nombre. Conan no le voy a poner. Porque ella no es Conan. Le tengo que buscar un nombre. Tengo que ver si le pongo un nombre. Yo muchas veces tengo personajes que le pongo el nombre de mi guerra. Pero no creo que a ella le pegue el nombre de Cookie. No, Cookie no le pega a ella, me parece a mí. Que es como se llama mi perra, claro. Es una Yorsai. Una monada. Bueno, también tengo otro Yorsai que es un macho. Que se llama... Williams. En fin, vamos para arriba. Williams, no, coño, Willy. ¿Qué, coño, William? Mi perro se llama Willy. Bien. No le voy a poner ninguno de esos dos nombres. En fin. Vamos para arriba. Le buscaré, le buscaré un nombrecillo. Hay muchas cosas que hacer en este juego. Muchas cosas. Me queda, no veas la pila de cosas que descubrí aquí. Y lo estoy jugando esto sin estar en ningún servidor. Lo estoy jugando solo, ¿eh? No estoy dentro de ningún servidor. Para estar dentro de un servidor tendría que empezar un juego nuevo y empezarlo desde cero. Y ver si acaso utilizar el administrador del juego para subir nivel rápido. Y en fin, porque es que toda la gente que está en los servidores son niveles altos. Y yo no me voy a meter en un servidor con un nivel bajo de cero. A ver si suele hacer el indio. Y las mansiones que se han hecho esta gente, los jugadores ahí. ¿Dónde busco yo un sitio? En fin, que lo estoy ahora mismo haciendo solo. Completamente solo. Vamos a ver. Si. Hacemos todos los trofeos de este juego. Pero por la forma legal, ¿eh? Por la forma legal. Que ya sabemos, o si no lo sabéis, yo os lo digo. Desde luego, aquí. Utilizas el administrador y te hace todos los trofeos en cinco minutos. Pues eso. Yo no soy partidario de eso. Bueno, el que lo quiera hacer así y se sienta después satisfecho. Pues allá él. Yo desde luego no lo hago. Yo prefiero disfrutar del juego de los problemas de matar a la gente. Que te maten. Y toda la manteca que lleva esto. Porque decir aquí, venga, ala, todos los trofeos. ¿Y eso qué? Venga. No. Se puede hacer. Todo eso es posible con el administrador. Y yo el administrador lo siento, pero no lo toco. No sé si afectará los trofeos. Me parece que tampoco afecta a los trofeos el administrador. O sea que ya os digo que podéis sacar todos los trofeos utilizando los trucos del administrador. ¿Qué va? Eso no. ¿Qué va? No. También se puede intentar subir por la montaña esta que... El inconveniente que yo le veo ahora mismo es que no sé dónde coño está la montaña. Pero me parece que está por la zona norte. No sé dónde está. Todo lo que diga es mentira. Y de esta manera vamos a ver si solucionamos... Solucionamos el trofeo. De una forma legal. Sin trucos. Chupándotelo aquí todo y pasando la canota. Sobre todo el vértigo que supone esto. A mí me da vértigo. Por eso nada más que miro para arriba. No me da corte. Mira para abajo. Bueno, aquí es donde lo dejé. Veo que he puesto cuatro rollos de estos. No sé por qué. Voy a tener que... O he puesto tres. Por aquí podría tirar por la parte de la izquierda o romper aquí. Vamos a romper y ya está. Lo he dejado. Dejé un huto ahí en la parte de la izquierda para poder escalar. Pero bueno, es igual. Es igual. Venga, vamos a seguir desde aquí. Me cago en la puta con esto. Lo estoy poniendo de cinco en cinco. Porque si no nos podemos quedar ahora cuando empecemos a escalar sin energía. Con cinco ya llegamos más o menos justo. Y ahora voy ahí intercalando dos hacia un lado. Cuando llegue arriba pongo otros dos en el lado opuesto para ahí el contrapeso que se vaya equilibrando. Porque esto es una torre. ¿Dónde le corresponde? ¿Aquí me parece? No, aquí. No, aquí lo tiene puesto. Aquí. Aquí y aquí a mi izquierda. Bien. Pues venga, vamos ahora a continuar. Hay que cogerle a esto el rumbo por donde lo llevaba antes. Porque si no, no vea. Venga. Vamos a ver si conseguimos que salte el trofeo, hombre. Esto no vea. Ahora he venido con cuarenta y tantos bloques de esto. O cincuenta y tanto. No me acuerdo cuánto he hecho. Y de techo también llevaré por el estilo. Porque claro, ahí está puesto lo que llevo, ¿no? Porque no es plan de entrar aquí con 10 ni 12 para que te quede... No voy a subir aquí lo que cuesta, ya lo habéis visto. Y como con esto tampoco me llegue, pues me voy a cabrear mucho. Porque esto debe de darme ya para llegar a donde pone Toledo ahí arriba, ¿no? Por eso esto, como se tarda tanto, yo no quise empezar el vídeo desde el primer bloque que puse abajo, ¿no? Y dije para mí, bueno, vamos a ir subiendo. Como esto va a ser bastante alto para que salte el trofeo. O vamos a esperar antes de ponernos a grabar. Y así lo he hecho. Y yo creo que va bien. Aunque no sé, no sé cuánto más tengo que hacer aquí. Es que el tema de trofeos y todo eso en cuanto al PC no cambia. Es todo prácticamente igual. Lo que sí tiene esto es el fallo del framerate. Eso sí lo tiene, lo hace con frecuencia, ¿no? El juego este de Blu-ray va ahora mismo perfectamente bien. Sin embargo, eso lo tenía antes, cuando la versión de HD, por supuesto que lo tenía, ¿no? Y aquí lo sigue teniendo. ¿Y en qué consiste el framerate? Pues consiste en que a veces la imagen se queda por fracciones de segundos quieta y el sonido también. Influye en el sonido. Y son fracciones de segundos que tú dices, ¿esto qué le pasa? Bueno, pues ese fallo sí lo tiene en esta versión de Blu-ray, ¿eh? Me lo ha preguntado un amigo y yo le respondo desde aquí y desde el mensaje oportuno, por supuesto. Lo tiene, lo que pasa es que se le perdona funcionando todo esto perfectamente. Que tú puedas guardar tu partida a gusto sin decir, coño, ¿dónde voy a aparecer? Lo que he hecho estará, no estará. ¿Qué va? No, aquí, aquí va todo eso perfecto. Lo mismo que antes me he quejado mucho, yo ahora no me quejo. El framerate, eso se le puede perdonar. Porque esto es un juegazo. Y esto es que se está haciendo de noche. Maldita sea la madre que me dio esto. Oh, Dios mío. Bueno, vamos a ver. Llega a los cielos sobre las tierras del exilio. Sobre las tierras del exiliado. Muy bien. Yo me imagino que si esto lo empezamos a hacer en una montaña más alta que donde yo estoy, pues a lo mejor nos llevamos menos ladrillos de estos que poner, ¿no? Bueno, es posible. Es posible. Pero bueno. Yo lo que quiero hacer ya el cartel, que le haré una copia, porque ya sabemos que, como estoy grabando con la consola, esas emisiones de mensaje de has ganado un trofeo, la capturadora no la coge. Pero te manda una copia del fotograma ese, ¿eh? Te manda una copia a tu inventario, o sea, una foto. Pues esa foto es la que yo cogeré y la intercalaré en el vídeo cuando salga, para que se vea el mensaje de has saltado un trofeo. O sea, ese montaje, pequeño montajillo, pues lo tengo pendiente de hacer cuando salte. Bueno, yo voy a parar el vídeo y voy a cortar porque se ha hecho de noche. Aquí estamos otra vez, ya es de día, y vamos a continuar donde lo deje. A seguir poniendo más rollos de estos. Vamos. No estoy harto de odiar. No estoy harto yo de esto. Joder. Hay que ver, ¿eh? Que no se ve ni una papa ahí abajo, ¿eh? Me cago en lo que se ve yo confetando, que no veo nada. Todo sigue ahí para arriba. Ahí. Me cago en la puta con esto. Me cago en la... Yo se agradece que vaya sobrecargada. Porque si en un momento determinado se te quita la sobrecarga, tú aquí vas a entrar con rapidez, a lo mejor, y te puedes caer. De esta manera tú no vas ahí rápido, vas despacio. Y es más seguro. O sea que yo prefiero que vaya sobrecargada. Vamos a ver. O ya no va sobrecargada. No, sí, sigue todavía sobrecargada. De momento sigue sobrecargada. Solo que yo quiero que siga así. Vale. Nada, no quiero saltar, ¿eh? No quiere saltar. Pues yo sigo. Hasta donde pone Toledo. Uh, me parece que se le ha quitado la sobrecarga, ¿eh? Me parece que con esto se le ha quitado. Tengo que ir con cuidado, ¿eh? Míralo, se le ha quitado. Bueno, pues venga, vamos, eh. Uf, tengo que ir con cuidado ahora, ¿eh? Eh, quieto, quieto, Leonidas. Míralo, se le ha quitado. Oh, no me gusta esto. Ya voy con los nervios, ya voy con los nervios. Bueno, esto no piensa saltar, ¿o qué? Qué barbaridad. Parece que no pienso saltar. Bueno, ahí está. Y saltó. Hemos llegado, hemos conseguido el trofeo de oro de la linierta esta de sombras de hierro a la luz de la luna. Llega hasta los cielos sobre las tierras del exilio. Pues hemos llegado aquí hasta los cielos. Ya veis, hemos llegado que las nubes están por debajo. Tiene huevo la cosa. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Me pego un viaje rápido, como se suele decir? Porque bajar esto escalando... Y encima sin ver ni una papa donde están los bordaños de ahí abajo. Me parece una auténtica barbaridad. Por cierto, el trajecillo este, esta armadura que se consigue así al principio, la he teñido, la he puesto así de este color. Vamos pegando un baile aquí, para celebrarlo. Como no podía hacer de otra manera. Vaya, vaya caída. ¿No hay trofeo para esto? Adiós. Bueno, como no llevo ninguna sangre demonio encima, que me estoy dando cuenta ahora mismo, pues no voy a ir a hacerle una visita ya directamente a... Me acabo de equivocar, joder. No voy a hacerle la visita al rey del túmulo, porque no tengo ninguna sangre demonio encima. Bueno, es igual, venga, ya... Amigos, lo dejo aquí. Espero que el vídeo os haya servido, ¿eh? Pues os espero en el siguiente y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.